¿Qué cosas extrañas de Senegal? Sí, muchas cosas, muchas cosas me extrañas allá. ¿Cómo qué? A ver. Y no, muchas cosas. Así que me extrañas, como digan, me extrañas todas allá, ¿entendés? ¿La gente? La gente y el premio de mi familia, ¿entendés? La familia. Así que mis amigos, ¿viste? Que juntar siempre, que fuimos a algún lado, que pasear, hacen todo. Y bueno, les extraña mucho, mucho cosas allá en Senegal. Claro. ¿Y en el futuro te gustaría volver a Senegal? Sí, sí. En el futuro, pensaba que algún día me voy a volver en Senegal, ¿viste? Para que estén al lado de la familia, ¿entendés? Para que me veas siempre. Ok. Ahora ya tengo 25. Cuando tenía 35, 40, ya me voy a volver definitivo. ¿En 10 años vos pensás que vas a volver para allá? Sí. ¿Están mejorando las cosas en Senegal o igual? Sí, están un poquito mejor ahora, ¿entendés? Sí. Están un poquito mejor, pero... ¿Porque la economía en Senegal, qué es? Sí, la economía está en rebaja. Pero, ¿cuál es la actividad más importante en Senegal? No, hay muchas cosas, pero... ¿Cómo qué? A ver. Sí, pero la tema de nosotros es del gobernamento, ¿entendés? Porque la tenemos en todo lo que tiene el país para que vas más adelante. Sí. Ya tenemos, ¿entendés? Sí. ¿Cosas no te gustan acá? ¿Qué cosas no? De la comida, por ejemplo. Y de la comida... ¿Por qué las comidas que no me gustan, no me importan, no me acordé del nombre? ¿Entendés? Y después, ¿de la gente qué encontrás con la gente? ¿La gente te gusta? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan de las costumbres de la gente? Sí, me gusta la gente. No sabes cómo estás vos ahora, cómo estás, ¿entendés? No sé qué va a estar adentro de tu corazón. No sé si pensás bien, si pensás más, si andás bien, si andás mal, ¿entendés? Así que hay veces, hay muchos. La mayoría son de los hombres, ¿entendés? La venden así, le tiran las cosas, le mandan a la mierda. Hay veces que le habla a algunos, para hablar, la va a querer morir, ¿entendés? Así que, ¿viste? A veces se acerca gente mala, o una mala actitud. Nosotros, nosotros acostumbramos así, no queremos problemas, ¿entendés? Y siempre con respeto, porque ya no he dedicado bien, ¿entendés? Así que siempre, ni los niños, la gente grande, todo, hay que respetar, ¿entendés? Así que, este me están molestando de acá, ¿entendés? Hay veces que la entrada del boliche, bueno, esto son cosas de celoso, ¿entendés? Y los hombres le tiran las mierdas, le dicen, le hablan cualquier cosa, pero no me importa, ven ahí para disfrutar. Claro, claro. Hay que disfrutar nada más. Claro, está bien, también. Así que van al boliche, ¿qué ustedes? ¿Y dónde viven acá en Argentina? En Río Cuarto. ¿En Río Cuarto? ¿Y por qué viven en Río Cuarto y no en Buenos Aires? No, porque yo vivía a Buenos Aires un año. Ah, ¿viviste un año en Buenos Aires? Sí, pero hay muchos quilombos, ¿entendés? No quiero estar ahí tan medio peligroso también en Río Cuarto, en Ciudad más tranquilo. ¿Pero tuviste algún problema alguna vez? ¿Alguna vez te robaron o algo de eso? Sí, me pasa mucho. Ah, ¿te robaron? Sí, que me robaron los poos, ¿sabiste? ¿En serio? Sí, con lo cierto. Sí, porque me pasa mucho en Buenos Aires. Pero acá en las ferias también hay veces que la gente vienen a robar algo, ¿viste? Sí. Y pero así de lo contrario, le sacamos mi cosa y le dice, bueno, anda, no me joda más, por favor. Ah, mira vos, sí. Qué lástima. Y allá también pasa lo mismo en Senegal, a veces también te pueden robar. Sí, como en todos lados, pero allá, ¿viste? Le hacen otro tipo, no le hacen como acá, ¿entendés? Porque allá, si la llevan un chorro, ¿entendés? Le hacen mal, ¿entendés? Acá lo agarran y lo... Sí, le agarran, le piegan, le hacen cualquiera y después te la manda el policía mínimo, te le hace como dos meses. Claro. O sea que si roban dos meses de cárcel, por lo menos. ¿Acá no? Sí, seguro. No, acá no. Acá, bueno, es acá mi cosa y chao. ¿Y volvíle ya acá? Sí, ¿viste? Porque son distintos, ¿viste? Distintas culturas y gobiernos ahí. No, es diferente. Sí, es diferente. Pero entonces la gente se cuida más allá en Senegal para robar o no? No, se cuida más para robar. Bueno, ponerle como, como somos, somos ciento por ciento, ponerle como cero, 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 cincuenta por ciento, así que hacen chorro, ¿entendés? Pero los otros, ¿entendés? No le quieren algo de nadie, ¿entendés? Como, por ejemplo, mira cómo la trabaja con nosotros, estábamos con tres mesas ahí, ¿entendés? Sí. Aquel, si salir o él, ¿entendés? Yo me la entender todo en tres mesas. Si le vende un peso, si le vende te la voy a dar, ¿entendés? Porque no, no queremos comer la plata, que no somos nosotros plata. Y este, este es el tema del, 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 ¿cómo es? Del, de religión, ¿entendés? Ah. El tema del, de religión. ¿Por qué, la religión, cómo es ese? El musulmano, ¿entendés? Ah, es verdad, es verdad. Así que le dice que la gente tiene que hacer buenos dedicados, así, ¿viste? No se puede chorrar, no se puede hacer cosas mal, siempre tranquilo. Claro, más tranquilo. Claro, acá, acá no, hay un poquito más libre. Sí, viste, acá más, más, más libre que allá, ¿entendés? Y acá, ¿qué cosas te gustan, por ejemplo, del paisaje? ¿Te ha ayudado, mucha gente te ha ayudado también acá en Argentina? ¿Mucha gente te ha dado el apoyo, la ayuda, acá en Argentina? Sí, tengo ahí, hay par de amigos también. Ajá. Viste, como los compañeros de la feria, como él, más o menos, ¿entendés? Sí, sí. En Río Cuarto también tengo muchos amigos, siempre que me hacen favor, ¿entendés? Me ayudar a algunas cosas que no le saben, ¿entendés? Si me voy a hacer trámite, viste, no le sabe, viste. Él, bueno, me viene a mi casa a buscar con su auto, viste, bueno, fuimos a hacer todo el trámite, y después me manda a mi lugar. Ah, bien, entonces, recibiste ayuda, porque hay gente buena y gente más, como todos lados. Hay gente buena, como todos lados, como todos lados. Y después, ¿es difícil para alguien de Senegal venir a trabajar acá? Sí, sí. ¿Es difícil? Sí, para sacar el visa son medio, medio difícil, porque Argentina no tiene una cosa en Senegal, ¿entendés? Ah, claro. En la fuera, sí, como en Nigeria tienen así, viste, tienen que ir allá para conseguirlo, pero si no, tienen que buscar la otra visa de Brasil, viste, de Chile, el otro país de Latino, pero ahí, ¿entendés? Bueno, y si pasara ahí, tienen que poner cosas del argentino, viste, y para que damos una permisión para entrar en el país, viste, a visitar, si no, a laular, todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!